Y una información que ayer fue dada por la Federación de que estarían abriendo el comercio el próximo lunes. ¿Cuál es la posición de la entidad que usted dirige en San Francisco de Macorís? Buenos días. Muy buenos días para todos. Muy buenos días para los televidentes de este importante programa. La posición del sector comercio aquí en la provincia de Duarte, específicamente de la Asociación de Comerciantes de la provincia de Duarte, ha sido la fijada desde el lunes pasado. Nosotros estamos a la espera de que el gobierno presente un plan estratégico para la reapertura de la economía. Consideramos que a los diputados haber extendido en 15 días el estado de emergencia, creemos que es completamente compatible este estado de emergencia con la implementación de este plan. Un plan en el que, en primer lugar, pues emita medidas, controla y refuerza todas las medidas sanitarias pertinentes para evitar el brote continuo del COVID-19 y para combatir esta pandemia que nos afecta a todos. Pero también que se establezcan de una manera clara las estrategias y las etapas para la reapertura de manera gradual de la economía. Porque no es un secreto para nadie que hay cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que están siendo afectadas por esta medida. Y a la vez hay millones de empleados que en este momento no están devengando su salario de manera completa. Y consideramos que es pertinente y oportuno que en este momento se presente este plan. Un plan que ya ha sido presentado en todos los demás países del mundo. Soriano, de este lado, Fulvio Ureña. Buenos días, hermano. Buenos días, Fulvio. ¿Qué esperan ustedes del gobierno con relación a esta disposición que ustedes han tomado, a esta decisión que ustedes han tomado a reabrir el comercio el lunes? Sí, mire, esperamos la presentación de este plan. Evidentemente que este fin de semana el presidente Danilo Medina va a presentar un decreto en el que explique su estrategia de extensión de este estado de emergencia. Y dentro de este decreto esperamos que se incluya este plan de apertura gradual. No es que vayan a abrir todos los comercios. Es que se vayan a establecer de manera sectorizada los comercios que en una primera etapa deben de ir abriendo, tomando en cuenta las medidas sanitarias. Como yo siempre he mencionado, sabemos que una gran parte de estos comercios que no se les permite abrir, pues de estos mismos tipos de departamentos y de sectores, sí se les permite abrir cuando son grandes cadenas de supermercados que tienen departamentos de ferretería, departamentos de venta de estructura, departamentos de venta de baterías, pero no así a los pequeños comerciantes. En este sentido, el comercio a nivel nacional ha expresado su preocupación. En el día de ayer, la Federación Dominicana de Comerciantes, a través de una reunión virtual con más de 200 dirigentes nacionales, pues emitió lo que es su plan para lograr que el gobierno prepare este plan de emergencia. Debido a la preocupación y debido a la desesperación de estos cientos de miles de comerciantes, en el día de hoy, la Federación Dominicana de Comerciantes va a emitir su posición al respecto, va a explicar a la población el por qué se debe en estos momentos de abrir de manera gradual los comercios y por qué debemos de los empleados y las demás personas que están siendo afectadas en estos momentos por esta situación pueden ir reincorporándose tomando siempre las medidas sanitarias pertinentes. Pero a la vez, en este documento se le hará una advertencia al Estado de que si no procede con la presentación de este plan, pues se van a tomar medidas más extremas. En el caso del lunes, ellos han planteado que los comercios que en estos momentos están cerrados y que se consideran que pueden ir abriendo de manera gradual, van a estar en modo de protesta en las afueras de sus negocios, con pancartas, con sus empleados, y de no obtenperar en este día de lunes el gobierno, pues ellos han decidido de manera desesperada abrir sus comercios para el plan. La decisión que no la ha tomado la directiva de la Federación, sino su conjunto en pleno está compuesto por más de 60 mil comercios a nivel nacional. Bien, gracias, Alexandre. Pues entonces, van duro. Así es, así es. Gracias a ustedes. ¿No estarían ustedes rompiendo el Estado de emergencia? El Estado de emergencia, como les dije, todo gobierno establece medidas. En este caso hay mucha incertidumbre. La gente, y específicamente una gran parte de la población, por no decir el 40% de la población está siendo afectada por esta situación, y no afectada, en sí, por el asunto del virus, sino también por situaciones de productividad. Tenemos, como les dije hace un momentito, más de 60 mil comerciantes, que en estos momentos tienen compromisos bancarios, compromisos con empresas, tienen gastos fijos, tienen la desesperación de que todos los días, o cada 15 días van los empleados a sus casas, reclamando su pago porque no tienen el sustento para poder subsistir. Y no ha sido, todos no han sido acogidos a través de FASE, por diferentes razones. Y en este sentido, pues, la desesperación ha llegado a un límite en el que han solicitado a la Federación Dominicana de Comerciantes, y ellos han tenido que operar por estas medidas que son extremas. Nosotros, como Asociación de Comerciantes de la Provincia de Duarte, siempre hemos apelado a la ponderación, al diálogo, y siempre hemos tratado con mesura esta situación. Pero el comercio, en el sentido de la pequeña y mediana empresa, y de estos sectores que en estos momentos están cerrados, lo está mostrando una desesperación, debido a que el gobierno no ha presentado un plan estratégico. Y por eso es que siempre hemos apelado a que el gobierno realice y presente un plan estratégico desde el principio, y debieron de haberlo hecho, presentando un plan en el que se pudiese establecer una primera etapa de reapertura para final de mayo, principio de junio, final de junio, o hasta julio, como lo han hecho en otros países. Pero al no presentar nada, se ha llenado de incertidumbre toda la población dominicana, principalmente estos comerciantes, principalmente las personas que viven de la venta del día a día, principalmente millones de empleados que en estos momentos no están devengando su sueldo, y debido a esta desesperación han tenido que optar por estas medidas. Bueno, muchas gracias, Alexander. Alexander, Alexander, un momentito, Francisco. Un momentito, Alexander. Amado Rosa. Sí, gracias. Mira, yo tengo, siempre he planteado aquí, que al gobierno no le queda otra solución, que no sea hacer una reapertura escalonada. Ahora bien, cuando se produzca eso y comiencen a abrirse, ¿hay algún nivel de garantía que el propio comercio organizado pueda brindarle al país, de que va a haber un sistema de vigilancia para que las obligaciones sobre la higiene, el contacto, el acercamiento social y eso se cumpla? Porque ahí hay un tema. En un país tan desorganizado y de gente tan rebelde, a la hora que todo el mundo salga a la calle a comprar y a diferentes tipos de negocios, yo no creo que vaya a haber una normativa propia que ellos mismos asuman eso. Al yo participar de la reunión virtual que celebró ayer la Federación Dominicana de Comerciantes, hubo, 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 hubo varios empresarios de Santiago que informaron que, precisamente, de expendio de comida y de alimentos que sí están aptos en estos momentos para poder estar operando y estar abiertos, pues se le han dañado algunos neumáticos de algunos de los vehículos de distribución. Y él estaba comentando que el único lugar del centro de goma que estaba abierto, porque ahora mismo todos están cerrados por la situación del estado de excepción y de la modalidad del estado en estos momentos de cierre, pues el único lugar que estaba abierto era Pricemart. Y Pricemart tenía una fila para comprar neumáticos de más de 200 personas. Las personas no pudieron realizar su compra. Ahí sí está la aglomeración. Sin embargo, si se les permite a los pequeños vendedores y distribuidores de gomas que no siempre tienen más de tres o cuatro clientes estableciendo un protocolo que debe de cumplirse estrictamente, obviamente, esta gran aglomeración de personas que es un foco de contaminación, pues va a desaparecer. Y evidentemente, en el documento de hoy de la Federación Dominicana de Comerciantes se va a plantear también un plan estratégico de medidas sanitarias que van a adoptar esos comercios que en estos momentos quieren abrir sus puertas. Inclusive, se han hablado de que la Federación Dominicana de Comerciantes tiene más de mil pruebas para poner a la disposición de los empresarios que quieran o tengan la necesidad de realizarle pruebas a sus empleados y a ellos mismos para así poder evitar tener personas que han tomado todas las medidas y ellos están preparados para poder abrir sus puertas. Y lo que ellos quieren no es realizar una protesta ni incumplir con la ley. Ellos quieren que el gobierno les recluche, ellos quieren que el gobierno les permita, a través de un plan, en una primera fase y de manera gradual, estratégica e inteligente para no volver con otro brote importante de él y poder abrir sus puertas y poder ello apalear la situación económica que tanto le afecta en esos momentos. Bien, pues gracias Alexander por toda esta información. Ya sabe la población, el comercio está mandando un mensaje y la posibilidad de aperturar bajo los esquemas. Vamos a esperar ese documento. Muchas gracias Alexander. Vamos a esperar ese documento. Un saludo cordial para todos y a los oyentes. Gracias. Vamos a esperar que nos tiene el WhatsApp. Así es, tenemos que Rubio, desde San Francisco, dice en el barrio Santa Ana, tiene...